Bueno, oye, ha sido la temporada con Chiquis. ¿Cómo se han llevado? ¿Cómo la pasaron? Y además, Luis, te estrenamos como conductor. ¿Vas a seguir una carrera en televisión o no? Pues si se me da la oportunidad, la verdad que me encanta. O sea, me han dado este puesto de ser conductor. Tengo talento, mucho talento. Y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Aparte de tener mucha guía entre Pepe, Ana Bárbara y Don Cheto, que me están ayudando muchísimo en... O sea, la Chiquis no. Bueno, sí, también. También, Chiquis, me ayuda muchísimo. Me dice, ¿sabes qué? Estás haciendo un muy buen trabajo, pero en cuanto a conducción... Ya las personas que saben, me dice, ¿sabes qué? Tranquilo, sea más natural, no te preocupes por nada. Pero sí me gusta muchísimo y se me da la oportunidad de hacerlo otra vez. Lo hago con mucho gusto. Déjenme decirles que esta decisión que tomaron los ejecutivos de Tengo Talento de invitarle es por el resultado de todas las participaciones que ha tenido Luis Coronel dentro de los programas de televisión por el alto rating. No es que él ya se vaya a dedicar a la conducción. Pero ¿por qué no? Lo hizo muy bien, ¿eh? Yo lo veo a Luis como que es como un showman. Él puede bailar, actuar, cantar, conducir. Luis, de verdad, tiene muchos talentos, sinceramente. No, muchísimas gracias. No hay muchos conductores, Pepe. Ya no más, ya ha cambiado mucho, ha crecido mucho en el programa. Yo lo he visto. Cuando empezó, no, hombre, ya andaba sin calcetines. Y ahora, mire. No, ya está calcetines. Es verdad, es verdad. Cámbiate mucho. Cambié muchísimo, eso sí. Llegaba sin calcetines y ya, ya. Todo un hombre con calcetines. ¿Te acuerdas cuando hicimos el especial navideño en Estrella TV que yo era la abuelita de Coco o era Coco? No, la abuelita. Era la abuelita. La abuelita de Coco y tú eras Coco. Oye, Luis, ¿tenés alguna chica que le tenés que pedir perdón? Es el momento. O sea, es el momento. ¿Alguna chica? Bueno, alguna que le has dejado con el corazón roto, pues con algo roto. Perdón si te rompí el corazón. No fueron mis intenciones. Yo siempre te amé. Si no fue para nosotros, pues eso... No, pero queremos nombres. Te pido perdón. Queremos nombres. No, me quiero que te diera perdón. Ya sé quién le está diciendo. Pero está buenísimo esto. A la primera novia con la que duró un montón. Estoy casi segura que está ahí. Que le van a ir pidiendo perdón. ¿Qué le van a ir pidiendo perdón? Es la que debería pedir disculpas por haberlo dejado ahí. No, hay que pedir perdón de corazón. Es un buen momento, una buena fecha. Es más, yo aquí aprovecho a mi querido esposo. Para pedirte... ¿Qué vas a decir? No, hay que ser... No me asustes. Hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros. Yo te pido una disculpa, mi querido esposo, porque en los premios de la radio, en esta producción, nos advertiste, a mí me advertiste, yo no sé si tú me vayas a pedir perdón, que no habláramos de esta cantante, y no aquí en Chisme No Like, sino en tu producción, y te... Exacto, da, pásale el micrófono, y te desobedecimos, te pido una disculpa por poner en riesgo tu producción, porque no querías subir a cantar. Poner en riesgo su producción, pusieron en riesgo la vida de Stransky, todavía lo tienen secuestrado. No, 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 simplemente ya no quiere trabajar aquí, pero no, 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 entonces te pido una disculpa de corazón y espero me la aceptes. Sí, claro que sí, pues, pues sí, ¿verdad? Yo creo que ya... Tú, Pepe, tú pídale también una disculpa. La confianza se pierde y ya no se vuelve a recuperar tan fácilmente, pero entiendo que todo... ¡Oh! Tremenda exclusiva, Pepe Garza ya no confía en Elisa. No, a ver, mi amor, yo te estoy cuidando de corazón. No, no, este es el cinturón del video. Entonces lo acepto, claro que sí lo acepto, todos somos seres humanos, y además yo tengo hijas que se equivocarán mucho, yo quisiera que haya comprensión para ellas, entonces yo también entiendo. Bueno, Pepe, yo te lo dije la misma noche que lo hicimos, que hablamos de algo que no teníamos que hablar, es el pecado del periodista, pecado del que habla todo el tiempo, así que nada más, también te pido disculpa. No, pues yo en realidad no es que yo quisiera controlar este canal que ustedes tienen, simplemente era la producción y era... no iba para mí, no venía al caso el tema de abundar en esas cosas, no aquí, sino en el otro canal, y un día tan importante que estábamos en otra cosa definitivamente. Pero se acepta, y pues, repito, somos humanos todos y cometemos imprudencias en algunas ocasiones. Ahora, pero... Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo, y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like, y también en mi canal, Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es... ¡Vida!